Mis campiones, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso, ¿cómo no? Hoy vamos a tratar esta clase de caracteres de la divisibilidad por 9 y por las potencias y potencias de 10, ¿verdad? Esta es una clase de aritmética, así que está bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, la divisibilidad por 9, un número es divisible por 9 cuando la suma de los valores absolutos nos da como resultado un múltiplo de 9 Esa es la regla, una de las características cuando un número es divisible por 9 Tenemos aquí algunos números y bueno, vamos a ver, por ejemplo tenemos que sumar los valores absolutos de cada uno y tiene que darnos como resultado un múltiplo de 9 Tenemos aquí 9 y 9, 18 y unas son 20 y 5, 25, 26, 27, 28, ¿verdad? Tenemos que 28, 28 será un número divisible No, este no es divisible, no, no es divisible por 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un múltiplo 9 y 9, 18 y unas son 20, 25, 26, 27, 28, 28 no es un múltiplo de 9, ¿verdad? Luego vamos a ver el segundo, tenemos 5 y 4, 9, 10 y este sería 11, ¿verdad? 5 y 2 son 7 y son 11, ese sería, tampoco es un múltiplo de 9, no, no es, no, es divisible Divisible por 9, ¿verdad? Vamos a ver el último, el último número Sumamos 5 y 5 son 10 y 3 son 13 y 3 son 16, 7, 18, 19, 20, ¿verdad? No, sí, 5, 5, 10, 15, 16, 17, son 18, sí, 5, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, son 18 Entonces 18 sí es un múltiplo de 9, entonces sí es divisible por 9, ¿verdad? Por 9, este número sí es divisible por 9, ¿verdad? Entonces este, tiene que ser un múltiplo de 9 La divisible por las potencias de 10 Esto es sencillo, por ejemplo, un número es divisible por 10 cuando termina en un 0, ¿verdad? Es divisible por 100 cuando terminan dos ceros Es divisible por 1000 cuando termina en tres ceros y así, etc., ¿verdad? Entonces tenemos aquí en este caso, 3820 Este es divisible, es divisible, divisible por 10, ¿verdad? Porque termina en un 0 Este es divisible porque dice terminando ceros por 100 Y luego, ¿por qué más? También por 10, ¿verdad? Porque pues puede terminar aquí en un 0 y también es divisible por 10, ¿verdad? Luego el 13,000 es divisible Por 1000 ¿Por qué más? Por 100 Y también por 10, ¿verdad? Este es divisible por los 3, ¿no? Por 1000, por 100 y por 1000, ¿verdad? Entonces es muy simple los caracteres de la divisibilidad No quiero avanzar en muchos caracteres de divisibilidad Ya vimos el ¿Cuándo un número es divisible? Por 2 Cuando un número es divisible por 3 Cuando un número es divisible por 5 Por 7 Por 8 ¿Verdad? O por 9 Y cuando es divisible un número por una potencia de 10, ¿verdad? Es muy sencillo Conocer algunas Como dice, por el club Algunas pequeñas ideas, detalles que nos den ¿Verdad? Para no estar igual Cuando damos un número Vamos a decir un número que se podrá dividir exactamente entre 9, entre 7, entre 8 Bueno, pues hay que recordar los caracteres de la divisibilidad Y fácilmente podemos resolver la operación Y bueno, pues esto es un tema bastante sencillo Como siempre yo Les recuerdo, ¿verdad? Que nadie tiene la libertad por ser libre Sino que al no ser libre Lucha para conseguir su libertad ¿Verdad? 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 Gracias.